Hola como están chicas y chicos espero se encuentren súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en ahorrando con Marielly si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos bueno mis chicas y mis chicos por aquí estamos en la tienda de HIV que se encuentra aquí en el estado de Texas y no tiene tiendas afiliadas por aquí las ofertas que le voy a estar compartiendo sería únicamente utilizando cupones digitales y también reembolsos de la aplicación de Ibotta que en la descripción del video le voy a estar dejando el link por si todavía no has descargado esta aplicación bueno vamos a comenzar rapidito por aquí con la primera oferta que les quiero compartir o más bien opciones utilizando este cupón que nos dice gastas 40 se te descuentan 10 dólares este cupón estará vigente hasta septiembre 6 y lo vamos a estar combinando con otros cupones para pues que nos quede muchísimo mejor la compra entonces por aquí lo que vamos a estar agregando sería esta botella grande grande del Percy el que todas amamos esta tiene un precio de 19 dólares con 47 centavos para esta tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de 3 dólares lamentablemente no tenemos cupones digitales para ellos pero si usted tiene cupones de papel pues los pueden utilizar entonces voy a estar agregando lo que sería unos Downy con el precio de 7.44 para este vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares y también voy a estar agregando lo que sería un Game Fibers con el precio de 7.44 y también vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares es muy importante escaneen sus productos para que ustedes se aseguren de que tengan los cupones y estén cliqueados antes de pagar mucho antes de pagar entonces por aquí también vamos a estar escogiendo lo que sería un Game en polvo para llegar a los 40 dólares por eso que vamos a agregar este de aquí que tiene precio de 6.47 y tenemos un cupón digital de 1 dólar bueno por aquí voy a estar agregando todos los productos lo que sería el Percy, Game, Game Fireworks y Downy es un total de 40.82 por aquí vamos a estar contando el cupón de 10 en 40 cupón de 1 dólar para el Game en polvo cupón de 2 cupón de 2 pagamos 25.82 si usted tiene cupón de papel para el Percy pues muchísimo mejor lo puede utilizar pero pagamos 25.82 vamos a estar subiendo nuestro recibo a Ibota que Ibota nos va a estar regresando 3 dólares por el Percy haciendo estos 4 productos a 22 dólares con 82 centavos vamos a dividirlo entre los 4 productos nos quedarían a 5 dólares con 70 centavos cada producto y para el Percy quedará ese precio excelente mi chica ok por aquí le voy a estar dando otras opción si usted tiene cupón de 5 en 50 agregue otro producto para que les quede pues un poco mejor también la compra por aquí voy a estar agregando o más bien dándoles otra opción de compras entonces por aquí vamos a estar agregando lo que sería un site de estos que tienen precios de 21.24 para este tenemos un cupón digital de 3 dólares escaneen sus productos porque a veces pasa que algunos aromas ciertos aromas ciertos aromas no califican so también vamos a estar agregando el Downy y el Game de 7.44 vamos a estar utilizando los cupones de 2 dólares y vamos a estar agregando lo que sería un Game Softner con el precio de 4.47 y para este vamos a estar agregando un cupón digital de 1 dólar entonces lo que serían estos productos es un total de 40.59 por aquí vamos a estar descontando nuestro primer cupón 10 en 40 el cupón de 3 para el TIE el cupón de 2 para el Game Fireworks cupón de 2 para el Downy y cupón de 1 dólar para el Game Softner después de descontar todos mis cupones por esta compra vamos a estar pagando 22 dólares con 59 centavos vamos a dividirlos entre los 4 nos quedarían a 5 dólares con 64 centavos más o menos así que esa sería una segunda acción recuerden que también los cupones digitales son de un solo uso el cupón de 10 en 40 si usted gasta 80 pues se lo va a estar descontando 20 dólares disculpen mi voz mi chica que estoy un poquito fañosa un poquito enfermita pero espero que no sea molestia para ustedes así que esa sería una segunda opción de compra si usted tiene más de una cuenta pues puede realizar las ofertas entonces también otra pregunta que me hacen puedo utilizar cupones digitales y cupones de papel para el mismo producto no aquí en HIV no se acepta así que vamos aquí por la tercera opción de compras vamos a agregar un Game también escaneen los Game chicas porque no todos los aromas califican así que vamos a agregar este de 15.94 vamos a estar utilizando un cupón digital de 3 dólares yo agregué este naranja y para este no me calificaba el cupón de 3 dólares o que mejor llévese en aromas originales entonces por aquí también vamos a estar agregando lo que sería otro Game pero de los que cuestan 10.94 y para este vamos a estar utilizando un cupón digital de 2 dólares también llévese en aromas originales o escaneen los productos para ver si califican para que ustedes mismas se vayan pues a la segura entonces por aquí también vamos a estar agregando el Game Softner de 4.47 y vamos a estar agregando lo que sería este producto de 9.98 y tenemos un cupón digital de 2 dólares así que por todos estos productos sería un total de 41 dólares con 33 centavos vamos a estar descontando el cupón de 10 en 40 cupón de 1 dólar para el Game Softner 2 dólares para el otro Game Mediano 3 dólares para el Game Grande y 2 dólares para el Downy después de descontar todos los cupones por esta compra tocaría pagar la cantidad de 23 dólares con 33 centavos esta sería una tercera opción de compras bueno mis chicas por aquí les quiero compartir una oferta que yo quería hacer pero no sé qué fue lo que pasó que me dormí en las paja y no cogí el producto que tenía que coger so hagan de cuenta que este es el Game de 15.94 hay cupón digital de 3 entonces agregue los Downy de 7.44 cupón digital de 2 Game Firework 7.44 cupón digital de 2 Game Softner de 4.47 cupón digital de 1 dólar y este Downy blanco de 4.94 cupón digital de 1 dólar so que sería un total de 40.23 recuerden que aquí estamos cogiendo el Game no el TIE vamos a estarles contando el cupón de 10 en 40 cupón de 3 para el Game 2, 2 y 1 dólar para cada producto me tocaría pagar 21.23 pero qué pasa que aquí Marielis metió el TIE de 21.24 7.44 cada producto 4.47 y 5.94 fue un total de 46.54 desconté el cupón de 10 de 3, 2, 2, 2 y 1 dólar para cada producto me tocó pagar la cantidad de 27.53 27.53 por estos productos mis chicas como les digo mejor llévense el Game no el TIE bueno si usted quiere llevarse el TIE pues lléveselo pero va a estar pagando por esta compra 21 dólar con 53 centavos un cupón del Downy no me pasó y eso es lo que me gusta de aquí de la tienda de H&B que yo les digo no me paso este cupón y yo rápido sin decirme absolutamente nada me pasan el cupón sin ningún problema así que nada mis chicas eso era todo lo que les quería compartir de la tienda de H&B espero que les haya gustado regálenme un like suscríbanse compartan el video y nada mis chicas nos estaremos viendo en un próximo videito se me cuidan bye un saludo